Ramón González, director regional de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de IGESET, con asiento en esta ciudad, calificó de preocupante el alto número de muertes por accidentes de tránsito, por lo que solicitó a los conductores conducir con prudencia para evitar hechos que lamentar. Pero sí queremos hacerle un llamado a toda la ciudadanía, que valoremos la vida, valoremos la vida, ayer en horas de la mañana, cuando estaba haciendo los reportes que se hacen en diario, reportamos de esta región, en menos de 16 horas, 8 personas fallecidas y 7 personas lesionadas, es algo grave, algo extremadamente preocupante, y le hacemos un llamado a todo el que conduce, a todo el que se desplaza en la vía pública, que tengamos la prevención, la precaución del lugar para que la conservemos. Las declaraciones fueron dadas por González, posterior a participar en la reunión del Centro de Operación de Emergencia para la coordinación del Operativo Preventivo Semana Santa 2018. Para NTN, Joana del Cordero.